Saludos, ¿cómo están? Y los niños, organiciémonos, cabalitos, dame un acoide exótico Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito Mi amorcito sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, sos un caprillo Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito Las aves cambian de nido, buscando un hogar mejor, pero tú cambias de amor, sin tener ningún motivo Porque amarré la esperanza, con los lazos del amor, y ahora mi corazón, va colgando de un hilito Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito Mi amorcito sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, sos un caprillo Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito Malcito, tanto estrella, el chiquito mecho ¡Azóplame eso, Tachín! 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 ¡Mieto! ¡Azóplame! 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 ¡Azóplame!